Penélope Y espera que llegue el primer tren Veniendo el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj una tarde de primavera Adiós, amor mío, no me llores Volveré antes que de los auses caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz, se cayó tu reloj infantil Una tarde de plumiza de abril Cuando se fue su amante Se marchitó en tu huerto hasta la última flor No hay ni un sauce en la calle mayor Para Penélope Penélope Tristeza fuerza hace esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren es silba lo lejos Penélope Uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo Lo que un caminante volvió La encontró en su banco de pino verde La llamó Penélope La llamó Penélope Le sonrió Le sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó Y se quedó Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus apatitos se tocó Sentadera está Tienes body Complíte Que cuáles Tu me Tu me